...a ir a la arena política propiamente tal, porque hasta ahora la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei es la única integrante de Chile Vamos que ha oficializado su intención por ser la próxima presidenta del país. Sin embargo, algunos al interior del oficialismo afirman que la reaparición de Pablo Longueira sería para reforzar los votos a favor de una eventual campaña de Joaquín Lavín, que no ha confesado que quiere ser candidato, pero es, según las encuestas, el mejor posicionado. Queremos analizar el escenario político, estamos para eso con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y muy buen día. Muy buenos días, Carla, y encantado de estar con ustedes. A ver, son aguas bien movidas dentro del oficialismo. Dentro de Chile Vamos con Evelyn Matei, que le sale al paso a Joaquín Lavín, después de que este se declara socialdemócrata. ¿Cómo estás viendo tú? Porque además aparece Pablo Longueira. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en Chile Vamos? Algunos hablan de división, algunos hablan de poca claridad, frente a un plebiscito que está a la vuelta de la esquina, pero también otros dicen, oye, ahí se están produciendo mucho más liderazgos que en la oposición. ¿Cuál sería tu análisis? Son dos cosas. Lo primero, que no nos puede sorprender que en esta época empiecen este tipo de especulaciones. Estamos a un año, casi un año de la elección presidencial, y siempre coincide esa etapa del periodo político con justamente esto, con las especulaciones, con candidatos, con quién van... Entonces esto es un proceso normal. No es excepcional de que empiecen a surgir nuevos nombres. Y claro, uno hace lectura, efectivamente, más que Chile Vamos, aquí estamos hablando de un solo partido de Chile Vamos, que es de la UDI, han surgido muchos nombres, y la verdad que si uno lo mira como viendo el escenario paralelo, lo que hay en la concertación, lo que hay en la nueva mayoría, o en el Frente Amplio, para Chile Vamos y la UDI, es una buena noticia tener abanico de alternativas frente a otros que no la tienen. En la última encuesta de Pulso Ciudadano, que salió publicada el domingo, uno se da cuenta que los candidatos con mayor posibilidad, uno mucha distancia, que el candidato Joaquín Lavín, que tú bien has dicho no ha declarado abiertamente su posibilidad de ir a una presidencial, marca mucha distancia versus cualquiera otro de la otra coalición, y seguido a distancia también de Evelyn Matei, que aparece también en esta encuesta marcando 5 puntos versus 25 de Joaquín Lavín. Entonces, uno en el escenario real, cree que es una buena noticia tener más candidatos frente a otro escenario en que existe diversidad o no existen, y estar muy por debajo de ello. Entonces, yo al menos creo que es una buena noticia para Chile Vamos, tener una alternativa distinta, diferente, para enfrentar todo el proceso que le queda, que estamos a poco más de un año para la elección presidencial. Ahora, eso que tú dices, que muchas veces le llaman el pato cojo, que es como que se adelanta la campaña presidencial en este plazo, hoy día está cruzado además por el plebiscito, que es como el factor distinto a este mismo fenómeno en gobiernos anteriores o en periodos anteriores. Ahí sí se está generando, crees tú, división dentro de Chile Vamos, y rumpe Pablo Longueira con una teoría que a muchos les ha llamado la atención, te quiero preguntar a ti, ¿qué te parece? que dice, hay que jugarse por el apruebo. Llama al gobierno a jugarse sin complejos por el apruebo y dice, de esta manera vamos a licuar el plebiscito y no va a haber ganadores y perdedores el 26 de octubre. ¿Cómo ves la irrupción de Pablo Longueira y esta estrategia? Una irrupción legítima, yo la encuentro un poco tarde, porque resta un poquito, menos de un mes y medio, casi un mes y medio, es como tarde esta irrupción, y la verdad que si uno analiza esta estrategia electoral de que la gran mayoría de Chile Vamos, incluso el gobierno, esté a favor del apruebo, uno mira los números de la encuesta y dice, pero si eso es así, o sea, gran parte de Chile Vamos, de la centro derecha, del centro, hoy está por el apruebo, gran parte de los alcaldes vienen hace mucho tiempo hablando del apruebo, existía hasta el fin de semana pasado un partido jugado por el apruebo, que era Bópoli, que cambió el fin de semana, el gabinete, todos sabemos que el gabinete actual del presidente Piñera, hay mucha gente por el apruebo y también hay gente por el rechazo, por lo tanto esta postura de invitar a sumarse a la apruebo no es novedosa, por cuanto ya sabíamos, en números, y además sabíamos por declaraciones que parte importante de la centro derecha de Chile está por la opción de la apruebo, quizás con otro tipo de miradas, otra estrategia, otro tipo de estrategia, pero ya la posición que marca Pablo Longueira, que me parece legítimo volver a incorporarse a la política del país, a la política contingente, un poquito tarde creo yo, no es novedosa, ya lo habíamos visto en otros personeros. Sí, lo que pasa es que tú has delineado un escenario donde dices hay partidos dentro de Chile Vamos que incluso estaban por el apruebo, como Evópolis, hoy día ya dejan en libertad de acción a sus militantes, hay algunos que incluso se han pasado al rechazo, pero ¿no te parece novedoso que esto se dé dentro de la UDI? Porque la UDI mayoritariamente ha estado por el rechazo, de hecho Joaquín Lavín ha pedido que se pueda incorporar en parte de la franja también la opción apruebo y esto ha sido digno de análisis, no convence tanto, entonces que una figura emblemática del gremialismo con el peso que tuvo antes Pablo Longueira tratando hoy día de retomarlo, diga que hay que jugarse por el apruebo, ¿no crees que genera una división real dentro de la UDI que según algunas encuestas también ya está como identificada con el rechazo? En muchas encuestas te dicen que el rechazo está mucho más identificado con los sectores que están más a la derecha, ¿para qué hablar de José Antonio Kast para allá? Pero un poquitito más acá, la UDI, ¿no crees tú que ahí sí se genera una novedad y que rompe la posición que hoy día solo era discutida por Lavín? Claro, sin duda en la UDI, y no tengo la menor duda, tú muy bien lo has dicho, en la UDI y en gran parte importante por cierto del Partido Republicano, la opción rechazo es la que genera mayor adicción, yo tengo mi duda si esta visión es transversal a todos, de hecho uno ve, hoy la figura más relevante que tiene la UDI es su alcalde Joaquín Lavín, y él lleva varios meses jugado por el apruebo, varios alcaldes vinculados a la UDI también han manifestado esta opción de apruebo, lo hizo el fin de semana el alcalde delegado, hay una diferencia yo creo que entre lo que vemos en la dirigencia de la UDI, los parlamentarios y el mundo más municipal, el mundo más municipal desde el comienzo ha estado mucho más jugado por la opción de la apruebo, el alcalde Carter que es cercano también a la UDI también ha dicho que está por la apruebo, lo vimos también en el actual ministro, el vocero gobierno, que en su minuto era la figura más importante de la apruebo dentro de la bancada, yo creo que en la UDI, claro, se pasó el rechazo, tuvo una semana antes de incorporarse al gobierno, por razones diferentes, él dijo que el tema de la violencia lo había hecho modificar su opción, entonces, es lo mismo que dice el senador Felipe Kast, pero en el sentido inverso, dice que por la violencia él aprueba, y en el caso del ministro vocero de gobierno, dice que por la violencia rechaza, también te lo digo solo porque aquí todos los sectores, y que es algo que te quería plantear también, todos los sectores da la sensación de que tienen una concepción un poco particular de lo que significa la apruebo, porque en esta teoría de Pablo Longueira, él tampoco habla de una apruebo como el que entiende gran parte de la oposición, por ejemplo, él habla de una apruebo para no partir desde una hoja en blanco, él dice que quiere ser constituyente, y esta es mi, voy a ocupar una palabra como muy coloquial para el análisis, es mi impresión, tengo la idea de que lo que busca Pablo Longueira es como entrar al proceso, infiltrarse de alguna manera dentro de la apruebo, para desde adentro contener el cambio de la constitución, no sé si tú lo ves así, o tienes una mirada completamente distinta. Yo tengo una mirada porque no comparto ese concepto de la hoja en blanco, es partiendo entonces de un tema más personal, no creo cuando la misma Comisión, el Comité Ejecutivo dijo que Chile debía respetar los tratados internacionales, nosotros tenemos una historia constitucional muy relevante, por lo tanto, yo creo al menos desde el punto de vista más académico, creo que es bien una falacia hablar de hoja en blanco, porque creo que tenemos una base sobre la cual construir, pero volviendo a lo que dice Pablo Longueira, su argumento, yo creo, fíjate Carla, que tanto en el apruebo como en el rechazo, existen razones súper legítimas para votarlo, creo que son opciones súper válidas, pero eso de construir de la hoja en blanco, no me hace eco, es muy similar a lo que dice Renovación Nacional, que hay gente que yo rechazo, porque quiero reformar después por las vías institucionales, entonces, estando a un mes y medio del plebiscito, creo que los argumentos estratégicos electorales, porque aquí está hablando de un tema electoral, no hacen tanto eco de algo que requiere mucho más convicciones, a mí me parece que el tema de aprobar o rechar tiene una mirada mucho más de país futuro que temas estratégicos electorales, por eso a mí creo que la incorporación legítima, insisto, me parece que es legítima la incorporación de Longueira, creo que es tardía, y creo que está por razones, al menos desde mi óptica, equivocada, creo que hubiese sido más razonable otro tipo de argumentos, ¿Y tú qué efectos crees que va a tener lo de Pablo Longueira? ¿El que en el fondo la gente que está en el rechazo, dentro de la UDI o dentro de Chile Vamos, se aferre con mayor fuerza a esa opción, como para contradecir lo que está diciendo él? ¿O crees que puede haber gente que se empiece a pasar a la prueba, entendiendo que lo que se busca es desde dentro, participar de todo este proceso, y poder contener el cambio a la constitución? ¿Por qué te lo pregunto? Porque la teoría de Longueira es que, si todos se suben al carro de la prueba, no va a haber ganadores y perdedores, y después con acuerdos dentro de la convención que tengamos, en cualquiera de sus formas, se va a poder llegar a una buena constitución. Y otros dicen, el problema es que si el día posterior al plebiscito, tenemos un grupo del rechazo, por ejemplo, muy derrotados van a quedar muy debilitados, un poco lo que pasó con el sí y el no. Esto es como cuando jugaba, y lo dijeron muy bien en un programa, fíjate, lo dijo la directora de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillo, esto es como cuando uno se mete a un partido de fútbol de Argentina-Chile, y sabe que es difícil jugar una disputa, y se pone la Comisión de Argentina a celebrar. Yo tengo la impresión que el plebiscito es un tema mucho más bien de mirada de país, de principios y de convicciones, y de vías de cómo hacerlo, vías institucionales y vías plebiscitarias o constituyentes. Y tengo la impresión que ya a esta altura del partido, por eso es bueno hablar de partido quizás, quienes están por el rechazo, quienes están por el apruebo, por las razones legítimas que tengan, son difíciles de movilizar por estrategias electorales. Cuando llevamos ya meses trabajando o personas madurando en su opción, uno no puede negar que la figura de Pablo Longueira, particularmente en la UDI, genera un efecto muy potente. Pero yo tengo la impresión que para efectos del plebiscito de votar apruebo o rechazo, va a tener muy poco impacto, porque creo que, como te dije al comienzo de la entrevista, es una incursión tardía, y es una incursión por razones estratégicas, y creo que en este tema, para muchos de los que están votando, es un tema mucho más de convicción. Entonces, no creo que surta mucho efecto en las decisiones si van a votar apruebo o rechazo. ¿Qué te parece que quien ya dice que quiere ser candidata presidencial, Evelyn Matei, no transparente, si va a votar por el apruebo o por el rechazo, ayer dijo, no quiero contar, no quiero que me rotulen, no quiero que digan que unos son los buenos y otros son los malos, yo me guardo mi voto, que es su pleno derecho, pero la pregunta es si en los tiempos actuales puede un eventual, y en este caso candidata a la presidencia de la República, no transparentar de cara a un proceso que es tan inédito y tan relevante como el plebiscito? Yo creo que, por lo primero, efectivamente nuestro voto y lo que hagamos en nuestra vida dentro de la urna siempre ha contado con esa garantía del secretismo, pero alguien que aspira a ser, o que al menos lo ha dicho ahora el pasado, que aspira a ser candidato presidencial, imagino que en su foro interno sea presidente, no puede no restarse de un proceso tan relevante y debe transparentar a la ciudadanía cuál es su opción frente a una decisión que probablemente condicione el país en los próximos 20, 30 años. Si alguien quiere dirigir el país o al menos tener las aspiraciones presidenciales, debe en esta pasada, creo yo, en esta pasada dar su postura justificada. Creo que es demasiado importante para alguien que tiene una aspiración presidencial sincerar cuál es la visión que tiene con respecto al proceso constituyente, porque es uno de los caminos que, como dije, va a condicionar el Chile en los próximos 20, 30 años. No estoy de acuerdo con esa posición, estoy de acuerdo con cualquier persona que quiera mantener el secreto de su voto, un ciudadano normal, pero alguien que quiere tener una relevancia y impacto político a nivel presidencial debe transparentarlo, que piensa en algo tan relevante como el plebiscito del 25 de octubre. ¿Y eso aplica para el presidente de la República? Yo tengo una postura, yo opino lo mismo del presidente de la República, yo mismo para los ministros, de hecho gran parte de los ministros ya han dado su opción, o sea, una cosa es utilizar tu cargo o utilizar tu influencia para, de alguna forma, maquinar el voto o inducir el voto, pero creo que en este proceso, que como te dije anteriormente, es demasiado importante lo que está en juego porque no estamos, cuando uno modifica su carta constitucional, modifica lo que quiere del país, el sistema político de los próximos años, por tanto, tanto la figura presidencial, que tengo entendido que en este caso se va a mantener al margen, ha hecho guiños para los dos sectores en todo caso, como su gabinete, yo no le veo inconveniente que transparenten legítimamente la opción que tengan, de hecho varios lo han hecho y varios de nosotros sabemos lo que opinan, acá vamos a comentar que sabemos lo que el ministro Belorio ha pensado, sabemos lo que piensa el ministro de la mano, el ministro de Borde, entonces yo no le veo inconveniente que figuras de tanta relevancia política transparentes en lo que quieren opinar, una cosa es utilizar su cargo y en lugares que están para, de alguna forma, motivar o tratar de inducir el voto, pero creo que es razonable que frente a un hecho tan relevante podamos, de alguna forma, transparentar lo que nosotros queremos y sentimos por el país. Bien, pues Rodrigo, te queremos agradecer, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo por este análisis aquí en la Mañana Informativa, que tengas un buen día. Tú también, Carla, y muchas gracias por la invitación, que estés muy bien. Nos vemos. ¡Gracias!